A la ciudadanía de Matinclán, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, familiares, sojeres, mano de obra, quiero decirles que para los acontecimientos de hoy y de ayer en el tramo carretero del kilómetro 77 y Matin, donde nosotros como sindicato CTM legalmente constituidos, hacemos equipo con nuestra mano de obra, hacemos equipo con nuestros compañeros camioneros, para que tengamos el sustento para nuestras familias. Somos 20 camioneros, de esos camioneros dependen muchas familias, chuperes, operadores, también tenemos 30 personas de mano de obra que nos apoyan, nos ayudan a complementar los trabajos. Es bien cierto que el tema social de Matinclán está muy lastimado, nosotros somos gente exclusivamente de trabajo, somos hombre camión y nuestro único ingreso es el camión. Decirles a nosotros que todas estas obras tienen un proceso para obtenerlas, para hacer los acarreos, así como tiene un proceso con las empresas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ellos metieron a cabo. A nosotros nos toca hacer el proceso con la prestación de vehículos exclusivamente, vehículos tipo Voltejo, decirles, señores, que nos preocupa mucho la situación económica de Matinclán, con esa contingencia que tenemos. Y aclaro, no somos para nada, para nada delincuentes, no somos gente de conflicto, simplemente somos gente de trabajo y a eso nos vamos a dedicar y siempre estaremos con la legalidad y poder presentar la documentación correspondiente, que son emplazamientos, que son acuerdos, que tiene que estar en la Junta de Conciliación y Arbitráfica. Tenemos que hacer un procedimiento legal para que podamos ser contratados en el acarreo, en los materiales petios, así mismo con la contratación de compañeros. Tengo a mi izquierda a nuestro líder local, nuestro líder sindical de este tema, el señor Vicente Ardán de Boís, y a mi derecha está el señor Balcunero Santiago, que es nuestro representante de mano de obra. Gracias, 80 nos dedicamos a esto, de herencia, y los aquí presentes de la misma manera. Bueno, ellos son empresarios exitosos, son comerciantes exitosos, y a través de este medio yo los invito a que continúen con sus empresas, que continúen con sus negocios, que continúen con sus proyectos, y que al verdadero camionero lo dejen trabajar libremente, de acuerdo a una concesión otorgada por el gobierno del estado, que se nos fue dada desde 1980, y en la cual nos permite hacer los acarreos petios. Acarreos petios, lo recalco, que es lo único que hacemos nosotros, y no nos metemos en otros asuntos, ni en otras tareas, más que el acarreo de los materiales petios, soportados por una concesión otorgada por el gobierno del estado de Oaxaca, pagando obviamente nuestros impuestos al gobierno. Yo le quiero ceder la palabra a mi compañero Vicente Hernández, para que, reafirme, para que él, también como nuestro representante, que es el más indicado en este caso, aquí lo que no estamos muy de acuerdo nosotros, es que, pues, que se quieren acoticar un trabajo que le corresponde a la gente. Creo yo que, este, pues, vamos a ver eso, nosotros no estamos conformes, no estamos de acuerdo, y no vamos a estar de acuerdo.